¿Qué opinas de las negociaciones de Mario Delgado? Pues ya hoy se las aclaré. La verdad es que el empresario que dice que era no es. Era un concejal de la Comuna de Madrid, el concejal económico. La casa hoy se les entregó el contrato. Se rentó una casa, se buscó entre varias casas. Ahora sí que la que encontramos disponible. Y pues no hay ninguna irregularidad en ningún edificio. O sea, la verdad es que son puras cosas que inventan. Porque pues como estoy alcanzando muy rápido a su corcholata, pues ya no saben qué hacer. Pero no me van a encontrar nada porque soy una mujer honesta, trabajadora. Y pues la verdad es que pude desmentir cada una de las acusaciones. ¿Su reunión allá en Estados Unidos? La verdad muy bien. Me reuní con diferentes organismos de think tanks que están invirtiendo en México. Empresarios. Estuve en el Departamento de Estado, en una reunión de alto nivel sobre el tema de seguridad, sobre el tema de fentanilo, sobre el tema de migración. También estuve con legisladores de Estados Unidos, con migrantes, con personas que residen en el exterior, que buscan ser regularizados y que no han logrado una reforma migratoria. En fin, interesante lo que pasó en España. Muy bien. Muy bien, muy contenta. La verdad es que pudimos platicar unos 40 minutos sobre lo que él ha planteado en su nueva encíclica sobre, obviamente, la fraternidad, sobre el amor al prójimo, sobre que no se busque polarizar, se busque unir, sobre que los gobiernos no le apuesten al populismo, sino a las libertades. Entonces, en fin, muy interesante estuvo conmigo mi esposo, mis hijos, y fue una visita más espiritual que política. Hoy soy en el canal, consultorías a Buckele, le estás viviendo bastante bien en seguridad, ¿cómo lo ves? Creo que estás haciendo un buen trabajo. Mira, hay dos temas, digo, ojalá México fuera El Salvador, no estamos hablando de la misma dimensión de país, pero, obviamente, ha hecho un par de cosas bien. El tema de las prisiones, ha logrado meter control en las prisiones. En México, la verdad es que siguen delinquiendo desde las prisiones, desde ahí extorsiona. Entonces, creo que el modelo penitenciario es interesante. Ha hecho cosas con inteligencia artificial bastante buenas. Entonces, yo creo que siempre es bueno escuchar experiencias exitosas. Ya de vuelta atrás, ¿estás segura de esta alianza, de ser la bandera de esta alianza? Ya. ¿La gente del país? Sí. Hoy he sido formalmente la candidata del PRI y estoy contenta, estoy contenta. Y mira, son buenos los pristas que se los pelea a Morena Morí. Prefieren a los pristas que a sus propios morenistas, la verdad, de las cosas, porque hay gente con talento, con capacidad, y mucha de esa gente sigue aquí en el PRI. Estoy contenta que Rolando Zapata vaya a ser candidato a senador y, obviamente, nuestro candidato a gobernador, al que quiero mucho, Renan, desde hace muchos años. ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vivió? Pues prácticamente era la entrega de la constancia de mayoría. Bueno, la constancia... ¿Pero de otro partido? Pues no milito, no milito todavía ningún partido hasta el día de hoy. ¿Y eran adversarios? Fuimos adversarios, pero hoy decía que las circunstancias nos obligan a unirnos. México no va bien. Estamos viendo lo que está pasando en Guerrero. Esto de que los obispos busquen conciliar con el crimen organizado porque el gobierno no existe, es tremendo. El crimen organizado está tomando el papel del gobierno. Digo, aquí en Yucatán tienen la maravilla de vivir en un estado seguro, pero eso no pasa en Taxco, eso no pasa en Chimpalcingo, eso no pasa en Fresnillo. Entonces, pues la verdad de las cosas es que unirnos nos lleva a presentar un proyecto de futuro distinto a lo que está. ¿Pero qué haces la presidencia? ¿Bajarías a ayudar a la responsabilización del aborto? De ganar la presidencia, son temas estatales, obviamente a nivel federal la corte ya definió, la corte ya estableció los principios, no habrá retroceso en los derechos a las mujeres en ese sentido. Muchas gracias, gracias. ¿Cuál sería la solución para terminar con la delincuencia? Pues de entrada, de entrada, terminar con la política de abrazos y no balazos que la señora Sheinbaum ha dicho que va a seguir. No puede seguir eso. De entrada, que la prioridad sea la máxima prioridad para el próximo gobierno. No puede haber otra cosa más importante que la seguridad y la vida de las personas. Por eso sigo hablando del valor de la vida, la verdad, hablarle a la gente con la verdad, no con otros datos, dejar de mentir y, por supuesto, la libertad que hoy las mujeres tienen miedo de salir a la calle. ¿Hoy qué es, profesora? No, la guerra no es un tema de guerra, es un tema de orden, es un tema de mano firme, es un tema de aplicar la ley, es un tema de que el Ejército se regrese a hacer sus actividades que le tocan. El Ejército esté en todo, menos en la seguridad pública. Gracias.